La diferencia entre masculino y femenino, una jerarquía, es un acto de discriminación. La legalidad, las instituciones normativas, el colegio, el hospital, los medios de comunicación, todas ellas están regidas y determinadas por la diferencia sexual. Cuando inicié el proceso de cambio de sexo legal, porque llegó un momento que precisamente por esa deriva experimental, hormonal, que afecta a mi propio cuerpo, yo ya no podía utilizar mi pasaporte femenino, no podía utilizar mi tarjeta de crédito femenina. Yo tuve que decidir también que iniciaba un cambio legal, trabajé con una abogada y conseguimos que mi nombre legal fuera Paul Beatriz. Todo es político, lo molecular es político y lo planetario es político. Y en medio de lo molecular y lo planetario, cada uno está intentando construir una subjetividad que resista, que resista la norma, que resista la violencia, eso que yo llamo fabricar la libertad. Llevo toda la hierba más a valorar.